En la pista, lote número 112, son dos machos de levante, el peso total es de 520 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 260 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, fueron pesados a las 12 y 30 de la tarde, lote número 112.